¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, tío Qué fino Claro Que cuando uno entiende cómo Yo iba a saber que Pensaba que era la última 15 de 15 Pues no, 15 de 15 iría a la meta Me he quedado ahí pillado, tío Qué lastima Y no hubiera dejado esa para la última Vámonos Qué fino, tío, a este bodo Vamos, tercer puesto, tío Tío, pero ese no soy yo Mírame, al menos Ay, yo llevo el caballo Joder, fue el plegado, mírame Mírame Qué bueno, tío GG, tío